Con esta exposición hemos querido reflexionar a partir de la colección permanente en un fenómeno que podríamos denominar contemporáneo, que es distinto de lo actual, es distinto del presente y ya en estos momentos conforma una idea histórica. ¿Qué es lo contemporáneo y cuándo aparece? Podemos decir que lo contemporáneo empieza a finales de los 70, hay una serie de momentos clave, como es el 89, la caída del Muro de Berlín, la invención del descubrimiento de Internet, en el 91 la guerra de Irak y también la desmembración de la Unión Soviética y 2001. En concreto hemos querido reflexionar sobre las décadas de los 80 y 90, en los cuales de algún modo se crean las bases de lo que es el momento actual, que es fundamental para saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Son los elementos que definen este periodo. Por un lado, el interés por lo que se denomina post-media, el interés por un arte que ya no está centrado en un medio específico, como era la alta modernidad de los años 50, ni tampoco está marcado por una oposición a este medio, sino que es un arte que funciona con una perspectiva de transversalidad, una perspectiva en la cual todos los medios pueden ser utilizados en una obra, que es una obra abierta, y este es el segundo aspecto, que debe de ser completada por el espectador. Por tanto, pasamos de un arte centrado en el autor en la primera mitad de siglo a un arte donde el espectador es muy importante. Las obras, obviamente, siendo una muestra hecha a partir de la colección, las obras son, diría que un 90% de la colección, de ese 90% a otro 90% son obras inéditas, obras que no se han visto hasta ahora porque se han ido comprando últimamente o adquiriendo por el museo. Y luego, a partir de este trabajo en red que está haciendo el museo con otras instituciones europeas o latinoamericanas, hay acuerdos de colaboración, de depósito. En concreto, hay tres obras que forman parte de este proyecto que se denomina La Internacional, que cuenta con patrocinio, con financiación de la Comunidad Europea, pero al mismo tiempo la propia Comunidad Europea nos pide que haya esta colaboración y, por tanto, hay tres obras extraordinarias del Museo del Fanave Museum en Eindhoven y una pieza del Magua que forman parte de esta red que se denomina Europea La Internacional. La exposición está organizada en tres ámbitos. Un primer ámbito que, de algún modo, sería el Matrix, donde se define cuatro aspectos que son importantes para entender el resto de la producción. Uno tiene que ver con la importancia de la fotografía en los años 80, la importancia del documento. Otro, la vuelta al tabló, la vuelta al género, a la tradición de bellas artes para artistas que quieren trabajar de un modo contemporáneo pero sin renunciar a una tradición. El tercer aspecto tiene que ver con la imagen, la imagen como elemento construido, como un dado a partir del cual el artista trabaja y, finalmente, el cómo hacer un arte radical en una época en la cual la institución arte ha devenido hegemónica, como el caso de Fisling Wise. ¡Gracias!